Jesús, Señor, vine a orarte Para eso nos creaste, Jesús Aquí otra cosa Oh, oh, oh Mira conmigo, vine a orarte Vine, vine a orarte Vine, vine a orarte Orarte, orarte Oh, rey, alamans Y al atardecer Levanten sus ojos Diga contigo, viva adelante Vamos Vine, fuerte, vamos Vine a orarte Dígaselo con pasión Dígaselo con fuerza Vine, vine a entregarme A entregarme A darte A darte mi ser Oh, rey A darte mi ser Al amanecer Y a darte Al amanecer Y el puesto es Pues tú eres Lo que siempre haré Lo que siempre yo sobré Sobre tu chile Por el que el que el que cree Viva adelante Vine, vine a orarte Vine, vine a orarte Vine, vine a orarte A eso bendimos a parte A exaltar al Señor A bendecir al Señor Vine, vine a entregarte A darle que A darle que es el mío A darte mi ser Oh, rey Al amanecer Y al atardecer A toda hora A usted la adoro A toda hora A yo adoro Y Jesús, vamos Pues tú eres Lo que siempre A darte mi ser Lo que siempre A darte mi ser Yo siempre Me consume Me envolve El que te ven El que te ven Pues tú eres Pues tú eres Lo que siempre A darte mi ser Lo que siempre Lo que siempre yo soy Me consume por dentro El querer te hace ¡Adómenle a mí con esa guitarra! ¡Oh! ¡Delante a su voz! ¡Me expliques tu Señor, hermano! ¡Dígale que me ama! ¡Dígale que tú me amas para volarte! Si usted lo adora, si yo lo adoro ¡Las entiendas! ¡Adorará! ¡Te voy! ¡Adoramos! ¡Exaltamos! Pues tú eres Voces Lo que siempre Me ve Lo que siempre Yo soy Me consume por dentro Lo que siempre Lo que siempre ¡Tengo que hacer! Lo que siempre Lo que siempre